¿Qué estuvo pasando? ¿Exámenes? ¿Muchos exámenes? ¿Qué estuvo pasando, Raymondcito? Mirá, mirá dónde está, boludo. ¡No! 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 ¡Uy, se cayó! Igual va a volver a subir. A ver. Sí, mirá. A ver, lo malo que gasto muchos estus porque no están mejorados, entonces curan muy poco. O sea, tengo mucha vida, pero los estus... ¡Uy! ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? ¡No! 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 Gracias.